Bueno, nos disponemos a empezar la celebración de esta Semana Santa con esta conmemoración de la entrada de Jesús en Jerusalén. Esto es la cuaresma, la Iglesia nos la ha planteado como un camino. Es un camino que tiene este tiempo de preparación, estos 40 días. Tú reinarás en nuestro suelo, estremaría la nación. Hoy nos reunimos para iniciar, unidos con toda la Iglesia, la celebración anual del misterio pascual, es decir, de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Misterios que empezaron con su entrada en Jerusalén, su ciudad. Hoy, hoy hay que nacer de agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer del amor. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Y si tú miras a Cristo Jesús, alabaré a mi Señor, cuando el mundo te lo redimita. ¡Oh, sana! 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 En el Templo del Calvario comenzó la actividad de reflexión del inicio de la Semana Santa. De ahí salieron en procesión a la Catedral de San Isidro del General, donde se celebró la Eucaristía a cargo del Obispo de Mérito, Monseñor Guillermo Loria.